Hola chicos, hoy venimos pues ya de vuelta a YouTube, porque pues de hace mucho tiempo no grabar, yo pues no grababa y ahora vengo con Minecraft, el original y pues nada, vamos a empezar ahora. Y esto ya está en Minecraft, y pues esta casa que como ven no tiene absolutamente ningún comando, miren no tengo comando, a ver, donde está, vea pues no lo encuentro, no mames, donde está, carajo no lo veo, ah ya, ya, ya está. Mira, vamos a poner timeset, time, time, set, noche, a ver, listo, ahora, no se permite el uso de trucos en este nivel, y pues, comandos, ok, es que como pues formatearon mi computador, porque tenía un virus, pues ya no tengo el, el, el Microsoft, no, pero ahora, y pues no es lo mismo que en computador, porque pues me toca hacer más cosas como para cambiar de persona, o sea, me toca moverme en todo esto, y acá, pues da, Ahora vamos a volvernos, o sea, O sea, esto, esto es, o sea, me gusta el Minecraft que tengo, pero lo que no me gusta, es que para cambiar de persona tengo esto, Llegar a video, y acá, cambiarme, y acá, lo que fob Castelo, ¡Uy! ¿Me han matido un solo tiro? ¡WTF! ¡Esta veja no se murió! Bueno. Esta es mi casa. No sé, le quiero poner más cosas. Pero pues... No sé, o sea... Cuando empecé el primero que tengo. O sea, para mí que no sé, no... Después, primero, como por acá había tantas ovejas, pues no estaba las ovejas. Solo que la pala está hecha en... En... En madera. No, acá no es esa cara. Creo que está acá. Esa es esta pala. Listo, palita. Ahora ya tengo nuestra pala. Y vamos. A ver. A ver. Y las antorchas. Ah, ok. Creo que acá no hay antorchas. Y acá fue donde encontré harto hierrito. Ah, les voy a mostrar todo. O no hay, como para el asiento. Y ya no hay antorcha. No hay antorchas... Listo, vamos a poner las escaleras Escaleras es que ahorita estaba como haciendo el segundo piso Que soy bien inteligente, ¿no? Uy, perfecto, puse las escaleras encima de la antorcha Ah, ok, creo que no, así no voy a poder subir Entonces vamos a poner De esto y ya Tintan, ya Uy, uy, ¿ahora qué? Allá, ya solo tengo que No, es imposible ya poner ¿Sabes qué antorcha? Carajo Oye, ya, o sea, ¿por qué es tan difícil hacer esto? Listo A ver, a ver, vamos a... Oh, fuck Que me caigo, güey, no mames No sé, eso es un Minecraft Pues, el que toca comprar En Zumba Y pues, no sé por qué O sea, por final, o sea Pero no sé por qué ¿Por qué? Ok, ok, voy mejorando mi casa con ustedes Vamos a ver, vamos a ir a cazar Ok, se está anocheciendo Vamos a dormir mejor a la casita Ok, esto va a ser el segundo capítulo Solo que con diferente casa, ok Ya de casa de Noob Pasa esta casa Porque, pues, tuvo mucho por eso Dos días Casi completo jugando Y pues, este es el resultado El sol se ve exactamente ahí Y pues nada Vamos a dormir en el primer piso O mejor en el segundo Vamos a dormir mejor en el segundo No sé por qué Como que es una actualización Que suena así las escaleras O sea, no sé La cama está muy lejos Estoy encima de la cama Ya Ok Bueno, listo ya Ahora Ahora Amaneció Creo que lo tengo en pacífico Porque ahorita estaba en mi mina Y Pacífico Ok Está ahora en el juego Ok Vamos a tirarnos Ok Un, dos, tres Ok, no me puedo tirar Cuando estaba construyendo Siempre para bajar Me tira Y se va a ir por el cerdo Ah, por el cerdo En Minecraft Así Telefono Alguien explica Por favor O sea, en los comentarios Me puede escribir Díganme Dale En los comentarios Yo no sé A ver si hayan jugado Antes Ah, cierto Si me olvidó mostrarles Todo el carbón que tengo Y vamos por la vaca También Vaca Ahora Ah, fuck Pinche vaca Ahora Van a ver Todo el carbón Conseguí Conseguí Dos stacks Dos stacks Completos De De carbón O sea Esa mina estaba repleta De carbón Eh, pasa Ah Corre Ya ¿Comida? Sí Ya Vamos a echar Más comida Eso es lo que tenía Ahorita Por lo que no he cocinado Todo Pero tengo también Hortísima comida Creo que voy a hacer Otro horno Vamos a hacer otro Y sigamos con el video O sea Voy a grabar Cada que juego Ok Así que pues Ya Vamos a volver A YouTube Porque antes Déjame que tengo piedra Así sí tengo No No Acá No Mejor no Esto Esto va a ser otro horno Y lo vamos a poner Acá Yo no sé Yo no sé Chicos O sea Fuck Solo lo quiero poner Claro Listo Y pues Yo hace mucho No jugué No jugué Minecraft Y tampoco Pues Tampoco Bravi videos Para YouTube Y lo siento Cocinar Y vamos a dejar Por más carbón Ok Listo Acá va a haber más carbón Supongo Ok Yo se acabo de cocinar Esto Para acá Uya Se llama Uya Ok Creo que tenía carbón En este Creo que Deje un carbón Estoy seguro Que había dejado carbón No A ver Mis amigos Eh Eh No juegan Estoy grabando Bueno Acá también Que tiene carbón Este acá Y me llevo Este carbón Es que Vámonos con el carbón Cito Si Vamos Acá Que se cocine Y Vamos a poner Acá Toda la comida Está crudo Creo que Deje Espera No eché la manzana Un Ya Ya Ok no baja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah por fin ¿Qué está pasando? Y ¿Qué era lo que pido? Tengo una memoria de pollo Por Dios ¿Qué había dejado aquí? Ok Tengo para Tinta azul Tengo enredadero Ok Vamos a Seguir decorando Mi casita Ok Ya se Quedó también Ah ¿Puedo quemar esto? Tiene carbón Así que vamos a echar Este Y vamos a seguir Echando la comida Para después Tener la casita Como más Cool Y después de esto Vamos a minar Ok Una pregunta ¿Dónde es la comida? ¿La comida? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Hero Rain o qué? ¿Hero Rain? ¿Hero Rain? Devuélveme mi comida No mames Uy no No en serio Mi comida Esta vaca y ella no Ok Pero ¿Aran? ¿Qué estás haciendo? Esto Creo que va a dejar Ah no Este me lo va a llevar Ah no Porque en Pacífico No me da hambre Vamos a dejar esto acá Y Dejar La otra cocina Y nos vamos Para nuestro Para nuestra mina Vamos A ver Un segundo Un segundo Un segundo Yo todavía estoy en Pacífico ¿Cierto? No yo no estoy en Pacífico Porque si voy a ella Me van a matar al instante Y como les dije No sé activar mi escudo Así que Porque todavía Se puede activar mi escudo Si estoy en Pacífico Eso Para mí Que es una actualización Sé por qué pues Suenan a las escaleras Y hasta donde yo sé A Michael No le suenan las escaleras ¿Por qué no puedo bajar? Ya Ya vamos a Ok Vamos a minar Y nada pues No hay nada pues esto Bueno ya porque ya no veo nada Así se ve mejor Vamos a seguir, 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 seguir Ok, creo que me voy a burrir minumlud No sé, vamos a ver No, chicos, no apareció nada, no había nada, no había nada, así que pues ya como que seguiremos mañana con esta serie, ok, ya, ¿por dónde? Y pues nada, chicos, hasta mañana, porque pues mañana vamos a seguir, o sea, como les dije, cada día que jueguen Minecraft voy a grabar y pues siempre estaré con ustedes, ¿no? Hasta mañana, chicos, bye.